¿Se ve que estoy compartiendo las diapositivas? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Se me escucha bien también? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bien. Denominamos apnea que recién ha sido la ausencia de movimiento respiratorio o, más precisamente, la interrupción del flujo aéreo. Sí, éstas acompañadas de peradicales y cianosis definen la mayoría de los libros. Afecta principalmente a recién ha sido prematura menor de 24 semanas de edad afectacional. El diagnóstico es frecuente en las unidades de cuidados intensivos neonatales y causa hospitalizaciones prolongadas en las unidades de cuidados intensivos por el uso de medicamentos y por lo que afecta a prematuros. Se define, por consenso, como cese la respiración, cese el flujo respiratorio por un nivel mayor de 20 segundos o menos. Si éste se acompaña de desaturación, o sea, menor de 80, 85%, y una frecuencia cardíaca menor de 80 a la 30 minutos. O menor a dos tercios de la frecuencia cardíaca basal. La frecuencia cardíaca basal va de 120 a 160. Hay que hacer la diferencia entre lo que se trata de la respiración periódica. La respiración periódica es un ciclo regular y recurrente de respiraciones que duran de 10 a 15 segundos, seguido por pausas respiratorias de mayor o igual a 3 segundos. Pero no hay cambios en la frecuencia cardíaca y el color de la piel. Este cuadro es benigno y autolimitado y no requiere de ningún tratamiento porque aún es parte del desarrollo de maduración del centro respiratorio. Su incidencia del apnea es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? En la edad gestacional, por ejemplo, 23 o 25 semanas, el 100% de los niños con seguridad van a ser apneas de biometría. 90% entre 25 y 29 semanas, 54% entre 30 y 31 semanas, 14% entre 32 y 33 semanas, 7% entre 34 y 35 semanas y en recién nacido término se estimaba una incidencia de 0,1%. Se clasifica en dos. Adnea primaria y en la forma más frecuente. Se caracteriza porque no se asocia a otra patología que explica el apnea, excepto el de ser prematuro. Pero ante cualquier apnea, lo primero que tenemos que hacer es buscar una causa subdecente. Una vez descartada la causa subdecente y ahí prematuro decimos que sale la prematuridad. Esto se debe a inmover de los mecanismos de la regulación de la respiración. El apnea secundaria a otra patología que se da en prematuro como a términos tiene una relación con patologías subyacentes. En la área de prematuro puede ser también central, 40%, obstructiva, 10%, y mixta, 50%. La central dice ese flujo respiratorio sin obstrucción de la vía aérea. O sea, aquí no hay pasaje de aire y tampoco hay esfuerzo respiratorio. No hay movimiento de tórax, no hay movimiento de aglomio. En la obstructiva sí hay esfuerzo respiratorio. El neonato trata de respirar, pero por obstrucción usualmente a nivel garingeo, por flexión del cuello de cierra garingeo, hay esfuerzo respiratorio. Pero no hay pasaje de aire. La mixta es aquella que contiene tanto el evento central como obstructivo y puede, se da en diferente tiempo. Empieza como central y se vuelve obstructivo o empieza como obstructivo y se vuelve central. ¿Qué factores están implicados en la patogenia y en la prenaturidad? Tenemos mecanismos centrales por disminución de la quimiosensibilidad central, por depresión hipóxico-ventilatoria, por incremento de neurotransmisores inhibidores, por retraso en el desarrollo del sistema nervioso central. Vía reflejo periférico hay disminución de la actividad del cuerpo calotídeo, aumento de la actividad del cuerpo calotídeo, quimio reflejo laríngeo respuesta a radicales excesivas. Este diagrama que muestro a continuación fue sacado de la revista mexicana de pediatría que me pareció interesante porque muestra cómo los neurotransmisores que están aumentados, tanto la glabonina eutílica como la de leucina, disminuyen la respuesta de la dispecarnia, aumenta el volumen de un momento de reducido, el volumen de un momento de estar reducido y provocan algo. Las conexiones, la organización identética y la organización están inmaduras, los reflejos diminuitorios están aumentados, la hilaríngeo espalma, la evacuación del músculo de vida respiratoria superior, trae apnea, la autorregulación del cerebrovascular y los vasos sanguíneos por depresión hipóxica que está aumentada, lleva a bradicardia y en un flujo sanguíneo central provoca apnea. Dentro de las pistas de patogenia están los químicos de los sectores centrales, aumento de refregos inhibitorios, depresión por hipóxica. Químicos de los sectores centrales, hay una respuesta de disminuida al hipercambio. La respuesta de integratoria al hipercambio es mediada primeramente por químicos de los sectores centrales. En los prematuros existe una falta o respuesta disminuida al hipercambio. No la tía como en los adultos o recién de sido término con el fin de aumentar la frecuencia respiratoria. Esta capacidad de respuesta va aumentando a medida que aumenta la edad gestacional posconcepcional. En los aumentos de reflejos inhibitorios, los reflejos inhibitorios de los prematuros están aumentados por falta de conexiones sinápticas. La utilización dendrítica es deficiente y pobre en minimización. La presencia de hipercambio y la hipoxia puede haber inhibición de los músculos desimplicados en la respiración superior, bloqueando la vía aérea de estarse moviendo y aflama puede ocurrir aflama en el inicio. La depresión hipóxica sucede por haber hipoxia hipoxemia y radicales atribuible a la estimulación de los químicos receptores en los cuerpos de la boca de la boca adoptivos puede causar descenso de la persona arterial con definición de flujo de sangre cerebral debido a la autoregulación del flujo del cerebro. ¿Cuáles son las causas que produce apnea recién nacido? Son dos inicialmente. El suerte de manera del sistema de control del respiratorio y el síndrome inicial es un síndrome de las enfermedades. Por ejemplo, trastorno de la oxigenación hipoxemia produce apnea. Trastorno metabólico como la hipocalcemia y la glisemia produce apnea. Medicamentos o drogas que de medicamentos respiratorios producen apnea. Patología del sistema nervioso sensual de encefalopatía hipoxiclímica produce apnea. El flujo gastroesofágico produce apnea. Inestabilidad térmica y hipo-hipertermia produce apnea. Una infección por la toxina que liberan las bacterias puede provocar también apnea y sobre todo la prematuridad. Dentro de la causa neurológica está el trauma de nacer, asfixia perimental, la meningitis, la hemorragia intracanial, las convulsiones, la miopatía o la neuropatía, depresión del centro respiratorio o la droga. A nivel pulmonar tenemos deficiencias subactantes, neumonía, hemorragia pulmonar, desinuos disruptivos de la vida aérea, demotora, a nivel cardíaco, cardiopatía congénita cianótica, hiper o hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva, persistencia con ducto arterioso, aumento de tono vagal, terapia con personalidad de uno, sobre todo a pliegos que tienen cartopatía del truco dependiente, hay que estar atentos en la presentación de este signo. Otra condición está asociada, la ocasión se tendrá en la entera polietina necrotizante, como parte del cuadro clínico de la entera polietina necrotizante puede haber apnea, aparte de la triada clínica que presenta humana tolerancia oral, distensión abdominal y hematoquesia. Hematológico, la anemia puede provocarla, la polisistemia puede provocarla, le dijimos la hipotermia, el grado metabólico le dijimos hipoglicemia, hipoglicemia, infecciones, sépsis, meningitis también lo dijimos y errores inactos de metabolismo también puede provocar como parte de su cuadro a la clínica y generalmente lo que ocurre es que el anemia prematuro no suele aparecer durante las primeras 24 horas. Si apareciera antes de las 24 horas hay que buscar una causa subdecente o el ICM, hemorragia interventural o el sépsis. Pero habitualmente se inicia a partir del tercer día teniendo un pico máximo entre los 7 y 10 días. En el estado prematuro menor de 34 con 6 horas de la respiración que presenta palidez, genóxido, radicardia, tenemos que monitorizar entonces el estado menor de 34 semanas o menor de 1.750 gramos porque en ellos es un signo de alarma que podría estar provocando una causa subdecente o sea una inflexión por ejemplo o si es prematuro si es descartado esto o prematuro y comprobarse episodios es indicación de tratamiento siempre debe descartarse que van a ser secundarias no olviden eso deben ser vigilados mediante sistemas continuos de monitores de simetría de pulso monitores cardiorrespiratorios conservación de movimientos parales de tora para actividades respiratorias el diagnóstico nos basamos en la historia antecedentes perimetales sectores de riego edad gestacional y postnatal drogas que recibió la madre o recién nacido o momento de la tensión del parto lo que no es necesario con anestesia general si el bebé no respira es porque probablemente depresión por droga en el caso de la madre eclántica lo que no se utiliza si no va a gustar su falta de magnesio o anestesia en general no traer riesgos para infección es importante tenerlo en cuenta procedimientos termo de regulación hipo hipertemina posición la violencia alimentaria la violencia alimentaria la excepción física con énfasis en la evaluación de la respiratoria neurológica laboratorio que es importante por ejemplo si pensamos en una infección tenemos que pedir hemograma cultivo PCR si pensamos en interacciones metabólicas tenemos que pedir glucosa cálcuma en el sucede si pensamos en una patología tipo asfixia encefropatía y psicoquémica tenemos que monitorizar ver un agrave de asfixia un agrave para definir la grava de asfixia el consumo de drogas por ejemplo madres con drogas adictas el tratamiento tiene como finalidad tres cosas estabilizar y corregir la causa que lo produce restaurar el reflector respiratorio regular o estabilizar el patrón respiratorio ¿qué opción en terapéutica tenemos? tenemos medidas generales posición del bebé terapia con metilsantina y si falla ventilación positiva y si falla ventilación mecánica dentro de las medidas generales tenemos que individualizar según sea el caso si es un prematuro si es un séptico si es un término que ha hecho el poligicemia entonces tenemos que individualizar cada paso dependiendo de que se trate si es un prematuro si es un término o si es una causa subidecente evitar causas precipitantes como construcción de la vía aérea la sopa tratando siempre de tener una ligera extensión del cuello para mantener abierta la vía aérea superior mantener estabilidad térmica mantener adecuada saturación mantener la vía aérea aliviana la posición la prematura menor entre 4 de 2 semanas se recomienda evitar flexión y tensión extremas del quebré ese cuello posición prona se va a utilizar en planos elevados de 25 o 30 grados solo bajo supervisión médica de enfermedad si no hay esta supervisión médica de enfermedad continua no se sugiere que no creo que causa la posición por una eneonato mayor estabilidad de la caja torácica según el patrón respiratorio y la posición supina que utilizada cuando el paciente no se encuentra bajo supervisión médica menor riesgo de muerte súbita la metilxantina aminofilina teofilina cafeína son racionales que tenemos en el hospital para el todo bien de la la metilxantina es un antagonismo tan competitivo por el sector de la sin que efecto va a tener para estimular centros respiratorios disminuyendo la cantidad de respuestas de hipercambio aumenta la contractibilidad de la carne que viene de su fertilidad cuál es la dosis de impregnación aminofilina 8 miligramos kilos de peso endovenoso si usamos teofilina 400 miligramos kilos de peso endovenoso la dosis de mantenimiento aminofilina 1 a 2 miligramos kilos de peso endovenoso bioral teofilina 1 a 2 miligramos kilos de peso endovenoso cada 8 de cada aquí tenemos que monitorizar sí o sí la propensión recreatora cardíaca y los niveles de ser y cuarente ofilina porque muchas veces los rangos tóxicos la dosis la concentración tóxica está cercana a la dosis terapéutica la cafeína que es el ideal de tratamiento el mejor medicamento para tratamiento de la apnea tiene menos efecto tóxico tiene efecto neuroprotector está asociado con mejores resultados a largo plazo tiene vida media más larga se puede utilizar cada 24 horas dosis de impregnación es alta 20 milagros kilodos y dosis de mantenimiento 5 milagros kilodía cada 24 horas también hay que monitorizar porque como se impregna con 20 milagros kilodos no deja de tener su efecto secundario pero es menor que las otras metisantinas como la la teofilina y la minofilina si falla la minofilina las metisantinas tenemos el cipa nasal el cipa nasal mejorará en su día proporcionando una presión de extensión que aumenta la capacidad de la ciudad funcional para mejorar la oxigenación no es invasivo estabiliza los músculos de portales y la paz puede producir daño a nivel de fosas de los cipas y está por mucho tiempo en la figura vemos un bebé que está con cipa que tiene una cármela de los cipas este tubo es el este que trae oxígeno el tubo blanco que se va al sello de agua cinco o seis centímetros de agua de presión para lo que merece aire de presión continua la vida aérea es la traducción del cipa el cipa mejora la oxigenación previene la respuesta gifástica de hipoxia en los prematuros y la presión de distensión puede inhibir los mecánicos en los sectores de la vida de la superior es importante el mantenimiento de la permeabilidad para que el cipa tenga éxito como una intervención para la línea de prematuro y no mejora el espacio de la ventilación mecánica pero utilizamos la despreferencia de la ventilación mecánica no invasiva la ventilación en la sala es sincronizada la ventilación en la sala intermitente de presión positiva que suministra en sus fracciones pronales intermitentes establecidas en la presión máxima a través de las puntas nasales o marcas con la figura tenemos una mascarilla que cubre solamente las fuentes en la sala su uso de 19 necesidades de la acción de ventilación mecánica en la sala el cronóstico recién nacido mayor de 28 semanas o sea mayor de un kilo los episodios de agres no suelen resolverse de 35 o 36 semanas mientras que los prematuros extremos menores de un kilo menores de 28 semanas los episodios de edad pueden persistir hasta las 40 43 44 semanas de edad postconcesional eso significa edad gestacional corregida ¿qué conclusión podemos sacar de esta charla? que se define el ámbito como todo episodio de ausencia de flujo respiratorio que hubiera más mayor o menos de 20 segundos si va acompañado de la repercusión cardiovascular o sea radical y si no así afecta mayormente a menores de 24 semanas que la cafeína es un tratamiento seguro y efectivo sobre todo la metisantina ante el alto registro de un periodo de 5 a 7 días sin episodio de agua después de su tratamiento va a predecir una baja probabilidad de recurrencia sintomática de la apnea y quiere decir esto que llegar a las 34 o 35 semanas de tratamiento de todo neonato que tiene apresenta se le deja 7 días de observación que no nos haga apnea después de haber usado la cafeína por ejemplo y decir en 7 días estaría probablemente hidratar el UB porque tiene menos riesgo una baja probabilidad de recurrencia sintomática de la muerte vamos a tener dos casos clínicos usted tiene una recién ha sido 24 semanas con 600 gramos cuál sería su manejo integral de la UCI para evitar el arme de prematura o sea cómo es su manejo en UCI y qué haría usted con respecto al uso de metisantina el riesgo es casi 100% que presente acné según la epidemiología entonces si iniciamos metisantina profiláctica de lesión cafeína manejo de psicoterapia hay una indicación mecánica más suplastante porque tiene riesgo de hacernos síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad por déficit suportante el tratamiento con cafeína tendrá hasta que llegue a las 34 semanas o más de gestación de arqueología y no presente arme de nacer arme esperamos 5 o 7 días y definir datos si está en condiciones altas segundo caso ya no tiene usted un menor de 28 semanas sino un mayor de 28 semanas un recién nacido de 31 semanas que pesa 1950 a los 10 días de vida presente episodio mayor de 15 segundos acompañado de 80 saturación de 80 ausencia de flujo aéreo y fuerza respiratoria o sea tanto no hay flujo aéreo ni fuerza respiratoria qué tipo de arme es es una arme central cuál es el medicamento para su tratamiento recomendado cafeína bien muchas gracias por su atención no sé si hubiera alguna pregunta el caso clínico al primero este por qué se utilizaría ventilación mecánica y no cipap en ese caso es más por no sé por qué está en UCI o o cómo sería se puede hacer cipap se puede hacer se puede hacer ventilación mecánica invasiva pero por la edad que tiene cuánto pesa 600 gramos tiene 23 a 25 semanas 24 semanas es muy raro que no salga y el cipap no sirve en muchos casos en que el bebé tenga apne entonces se usa ventilación mecánica en cambio en lo mayor de 28 semanas el cipap es más frecuente utilizarlo que en lo menor de un kilo es muy raro que el apne de este bebé sea central entonces necesite cafeína pero si estuviera cercano a los mil gramos se podría intentar cipap es por el peso gracias no sé si hay alguna otra pregunta la idea es que ustedes vean de que el apne es una patología frecuente en prematuro en un metro de pocos de semana la principal causa es la prematuro pero puede ver secundariamente como signo de la gran patología adyacente como una cepsis una hipoxemia una alfísia un síndrome de mitad respiratoria 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 lo que tiene en el micro de santo la idea es pensar cuando un niño cesa su respiración por mayor de 20 segundos o menos acompañar el cianosis y radicarle el tratamiento tiene que ser con cafeína principalmente y buscarle primero descarte de una patología si no se encuentra la patología y solamente tiene como indicativo la edad gestacional por prematuro menor de 34 semanas la causa es más probable que sea por prematuridad y madurez del sistema de los asesinos y y Gracias por ver el video.